Muy buenas noches estimado auditorio de Liberal del Sur, el día de hoy es viernes, viernes 5 de mayo del 2023, estamos conmemorando el día de la batalla de Puebla, igualmente para muchos días de descanso, y así como yo también espero que usted le esté pasando de maravilla, agradezco que se quede con nosotros en esta transmisión que le recuerdo es completamente en vivo, porque tenemos la información más importante y oportuna de las últimas horas, mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Empezamos con noticias no tan agradables de la ciudad de Coatzacoalcos, y es que durante la tarde de este viernes murió ahogado un masculino de la Villa de Allende, mejor conocido como el Chipichapa, falleció después de aventarse un clavado a las aguas del río Coatzacoalcos. Ahogado en las aguas del río Coatzacoalcos, fue hallado en la tarde de este viernes el cuerpo de una persona del sexo masculino, quien a decir de los vecinos vivía en condiciones de indigencia. El cadáver flotó a un costado del muelle del transbordador del lado de Villa Allende, donde Eloy Exinto era conocido como el Chipichapa, y deambulaba por las calles de la Villa. Eloy Exinto fue hijo de otro personaje de la Villa quien conocían con el apodo del Pipiripao, también ya fallecido. Fue minutos antes del mediodía, cuando según testigos el masculino de entre 25 a 30 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla azul y zapatos del mismo color, se lanzó un clavado y ya no salió con vida. Asimismo se dio a conocer que Eloy Exinto tiene un hermano que vive por el panteón de la Villa de Allende, quien es conocido como el Coqui. Los vecinos dieron a conocer que el Chipichapa era adicto a inhalar solventes y al momento en el que se lanzó al río, andaba intoxicado. Y durante la tarde de este jueves, alrededor de las 17 horas, un grupo de personas en estado de indigencia provocaron un incendio al interior de un local abandonado, esto cuando realizaban quema de basura y cartones. Los hechos se registraron en el centro de Coatzacoalcos. Personas que viven en condición de indigencia y que ocupan un viejo local como refugio provocaron un incendio de basura y cartones, lo que originó la movilización del personal de protección civil y bomberos, quienes en cuestión de minutos controlaron el siniestro. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas de este jueves en el local que un día funcionó como discotec y que llevaba por nombre Foro Rock, situado en la calle Benito Juárez 909, en Traldama y Galeana del centro de Coatzacoalcos. Al lugar arribaron los vulcanos quienes lograron controlar el incendio para que no se propagara a los domicilios cercanos. Se logró saber que los vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia al observar una densa columna de humo que salía de un negocio abandonado, como los que abundan en la zona centro y malecón costero, mismos que representan un grave peligro para los vecinos. Y un conocido restaurante de la ciudad de Coatzacoalcos hizo su buena acción del día dando agua completamente gratis a los abuelitos que esperaban cobrar su pensión del bienestar en el centro de Coatzacoalcos. Un restaurante local en Coatzacoalcos decidió apoyar a los abuelitos que van a cobrar su pensión del bienestar al banco ubicado en el centro de la ciudad en la calle Juárez. Ahí les obsequian aguas frescas a todos los adultos mayores. Y es que precisamente en las últimas semanas las temperaturas han sido muy altas en la ciudad, pero las sensaciones térmicas han superado hasta los 45 grados centígrados. Es por ello que este negocio aprovecha que está muy cerca del banco para ayudar a los abuelitos y refrescarlos con aguas de sabores de manera gratuita. Una felicitación a este negocio por la iniciativa. Se trata del Buffet Las Cazuelas. Te muestran mucha humanidad porque nadie te regala ni un vaso de agua. Si ahora todavía te dan inmunada y te lo ofrecen de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué más podemos pedir? Muchas gracias. Hasta ahorita nos sacaron cilita porque nos fijáramos porque estamos parados desde las 6 de la Y seguramente usted recuerda aquel famoso parque que se encuentra ubicado al poniente de Coatzacoalcos, justo atrás de la colonia Las Gaviotas, pues será el ayuntamiento de la ciudad de Coatzacoalcos quien invita alrededor de 3 millones de pesos para la rehabilitación del Parque Jurásico. Después de casi 5 años que estuvo abandonado el Parque Coatzacoalcos, una de las mayores atracciones turísticas en el poniente de la ciudad, finalmente el ayuntamiento de Coatzacoalcos tiene contemplada la inversión para rehabilitarlo. Aquí se destinarán un total de 2 millones 700 mil pesos. El programa prevé que se pueda mejorar para que los niños puedan visitar este espacio. Hay que recordar que el Parque Jurásico fue inaugurado en la administración de Marcos Teorio del Cotero y se destinaron cerca de 12 millones. Hoy prácticamente los muñecos como el Brontosaurio y el Tiranosaurio Rex se están cayendo a pedazos. Igualmente será el ayuntamiento de Coatzacoalcos quien invierta alrededor de 46 millones de pesos en pavimentación en la ruta Intercolonias con rehabilitación de drenaje y agua potable. El gobierno municipal de Coatzacoalcos invertirá casi 46 millones de pesos en la pavimentación de una ruta Intercolonias que va a conectar a la Fertimex con la colonia Trópico de la Ribera. Se trata de un proyecto que está en el Programa General de Inversión 2023 y que además planea la rehabilitación del drenaje sanitario y de las líneas de agua potable. Es decir que para la pavimentación se tiene contemplado cerca de 27 millones de pesos más otros 9 millones de pesos para el drenaje sanitario y otros 9 millones más para la rehabilitación de las líneas de agua potable. El alcalde Amado Cruz Malpica aseguró que aunque ya se tiene este programa y el presupuesto todavía hay problemas con algunos particulares porque tienen terrenos donde pasa esta ruta y los quieren vender a un sobreprecio por lo que están en procesos de negociación. Son los alumnos deportistas de la Universidad de Sotavento quienes destacaron en el selectivo nacional realizado en la ciudad de Jalapa y además clasificaron a la Universiada 2023 que se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora. Cuatro integrantes de la selección de judo de la Universidad de Sotavento se clasificaron al Nacional de la Universidad de 2023 al concluir sus actuaciones de hoy en el selectivo realizado en Jalapa. Se trata de Elías Antonio Sánchez Flores de Educación Física y Victoria Elizabeth Ortiz Rodríguez que obtuvieron los primeros lugares en las categorías de hasta 81 y 78 kilogramos respectivamente. En tanto que en segundo lugar también avanzaron Erick Eduardo Pacheco García de Fisioterapia en la categoría de más de 100 kilos y Flor Betzabe Martínez Santiago de Fisioterapia en la división de más de 78 kilos. Eder Antonio Nolasco Paselín de Arquitectura destacó con un cuarto sitio obtenido en la competencia. Los judokas comandados por el director técnico Juan Daniel Mil Guzmán se clasificaron en la Universiada Nacional que se realizará el 22 de mayo en Hermosillo, Sonora. Igualmente son los alumnos deportistas de la Universidad de Sotavento quienes avanzaron a la Universiada 2023 que se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora en alterofilia. Tres seleccionados de levantamiento de pesas de la Universidad de Sotavento se clasificaron a la Universiada Nacional que se realizará en Hermosillo, Sonora del 29 de mayo al 15 de junio. Se trata de Juan Carlos Montoya Jiménez en la división de hasta 109 kilos y un estudiante de fisioterapia quien obtuvo bronce nacional en la Universiada 2022 celebrada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, Carla Jeanette Martínez Reyes de la Facultad de Medicina en la categoría de hasta 49 kilos y Evelyn Guadalupe Herrera Mateo de Educación Física en la división de más de 87 kilos. Los seleccionados de pesas son dirigidos por el cubano Joel McKenzie Díaz y de esta manera la Universidad de Sotavento mantiene ahora cuatro seleccionados de judo y tres de pesas clasificados en la Universidad Nacional 2023. El próximo 11 y 12 de mayo se realizará el macro regional en Puebla donde la Universidad de Sotavento será representada por Dania Paola Santos Cruz en 100 y 200 metros planos y por Armando Arriaga en la prueba de medio maratón. En el municipio de Minatitlán se llevó a cabo una grandiosa celebración en honor a la Santa Cruz en la colonia La Oaxaqueña en donde estuvo presente el alcalde ponciano Vázquez Parisi como mayordomo. Una grandiosa celebración en honor a la Santa Cruz de la colonia La Oaxaqueña se realizó en el Salón Itzaltepecano en donde el mayordomo licenciado ponciano Vázquez Parisi, alcalde de Cozoleacaque, realizó la entrega al próximo mayordomo Román Hernández Escandón. Agradeció Vázquez Parisi a la ciudadanía la confianza y el cariño que le han demostrado, ratificando siempre su apoyo a la preservación de tradiciones y costumbres. El rescate de tradiciones y costumbres de la población asentada en ese municipio de Cozoleacaque en el sector de la Oaxaqueña de años ha sido la tradición de celebración a la Santa Cruz. Sin embargo, es durante el presente ayuntamiento en que se ha brindado un mayor impulso al rescate de las raíces de familias oaxaqueñas que viven en este sector y celebran año con año la festividad. Por lo que el año pasado fue el alcalde ponciano Vázquez Parisi quien recibió a la mayordomía, misma que este año celebró a lo grande con el acuerdo de quienes mantienen raíces ismeñas y se realizó todo en grande en el salón antes mencionado. Aquí hubo un grandioso baile realizado por el alcalde y la entrega de esta mayordomía a Román Hernández Escandón, quien tendrá la organización del evento para el siguiente año. Y una vez más, la alcaldesa del municipio de Minatitlán sigue dando de qué hablar y es que son comerciantes quienes han denunciado ante la Fiscalía el terrorismo fiscal aplicado por la alcaldesa Carmen Medela. En la Fiscalía de la Colonia Santa Clara concurrió el exdirigente de la Canaco, Jorge Hernández, esto con la finalidad de denunciar el presunto abuso de autoridad, acciones intimidatorias que viene realizando personal de dirección de comercio, que para intimidar a comerciantes concurren con la policía, así lo mencionó el quejoso. Entrevistado en su negocio de ferretería, dijo que concurrieron a presentar la denuncia en la Fiscalía, que dirige Eric Cisneros Itzba, debido a que ellos ya han denunciado públicamente el terrorismo fiscal que el ayuntamiento busca aplicar a los comerciantes, lastimando su precaria economía ante las bajas ventas. Jorge Hernández expresó que vienen llevando requerimiento de pago de impuestos, de uso de suelo y no están en contra, pero mencionó que están en contra de los altos cobros. Esperan, dice el diálogo con la presidenta municipal para llegar a un acuerdo, ya que mencionan que no son personas que no quieran pagar, pero que quieren pagar únicamente lo justo, ya que vienen de dos años de pandemia y uno que va en recuperación, por lo que no tienen la liquidez para pagar estas cantidades. Prosigue que la alcaldesa Carmen Medel usando a personas de comercio les están enviando notificaciones para que las firmen, no traen firma y llegan acompañados de la policía. Además mencionó que la policía está para salvaguardar la seguridad de la ciudad, no para andar haciendo cobros indebidos, por lo que decidieron presentar la denuncia en la Fiscalía por abuso de autoridad, que vienen haciendo, mencionó. Hizo el llamado a comerciantes que pasen por la misma situación, que concurran a Canaco. En los requerimientos que nos está haciendo para el pago de los impuestos correspondientes sobre el uso del suelo y demás. Nosotros no estamos en contra de lo que ellos dicen, lo único que estamos en contra es de la manera que ellos quieren pedir el dinero, cuánto es lo que quieren, quieren unas cantidades muy grandes. Nosotros hemos estado esperando el diálogo con la presidenta municipal, con la alcaldesa. ¿Para qué? Para llegar a un común acuerdo, de que sí estamos. No somos una persona que no queremos pagar, somos una persona que queremos pagar, pero pagar lo justo. Y ahora nos vamos al municipio de Nanchital, y es que es en la Escuela Secundaria General 18 de marzo, en el que este viernes se llevó a cabo una plática por parte del personal de C4 acerca de la prevención en el uso de las redes sociales. Durante este día, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, llevaron a cabo la Jornada para la Prevención en el Uso de Redes Sociales, en la Escuela Secundaria General 18 de marzo. Fue en uno de los salones de esta institución, en donde acudieron estudiantes de diferentes grupos, a escuchar la plática a cargo de la licenciada Silvia Rodríguez Salinas, promotora de difusión y la psicóloga Ingrid Luna Pérez, auxiliar de género, ambas adscritas a la Subdirección Operativa Regional de la Zona Sur, del C4, así como un representante de la Policía Municipal. La jornada dio inicio cerca de las 9 de la mañana, y habría finalizado a las 5 de la tarde, en donde se tocaron temas como el acoso cibernético, alerta de género, la app Mujer Alerta, además de las acciones para prevenir y atender, pero principalmente a no callarse y denunciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!